Un suelo muy especial para toda la gente de Pereira. Estoy en ese momento en el mercado cultural de Lotún. Muy contento de que esta serie de actividades se estén generando en nuestra región porque se están posibilitando, digamos, con todas estas dinámicas que el mismo mercado cultural y la industria artística están necesitando. Yo soy Alex Ortiz, vengo en representación de MiSol Music Factory. Es una empresa de la ciudad de Manizales en que trabajamos alrededor de la imagen global y la producción para proyectos artísticos, escenicos y visuales. MiSol Music Factory es un proyecto que lleva ya tres años y medio en el mercado, sobre todo, digamos, en términos de esa dimensión del mercado artístico y la industria cultural que es como donde básicamente establece como sus productos y servicios. Cuando hablamos de imagen global, esto es un concepto que surge desde la identidad corporativa, pero en este caso nosotros la estamos aplicando a los proyectos artísticos y escenicos y visuales los cuales desde MiSol Music Factory entramos a fortalecer porque hemos visto, digamos, una necesidad imperante de que nuestros artistas y nuestras producciones puedan, digamos, estar, digamos, como a un nivel importante de representación en estos mercados como tal. Vimos la necesidad y establecimos, digamos, como unas áreas importantes de trabajo porque finalmente dentro del diagnóstico que nosotros hemos realizado nos damos cuenta de que nuestros artistas no saben presentar sus proyectos. Cuando hablamos de artistas, son en ese gran campo, entre el escénico, artístico y el audiovisual. En el lugar, pues, MiSol Music Factory ha tenido la oportunidad de trabajar con músicos, proyectos musicales en general, en el área de teatro, lanza, texturismo, make-up en general. También hay fortalecimiento en la parte del capital humano y artístico de los proyectos y de los artistas en general a razón de poder sacar adelante con sus producciones y poderlos ubicar, digamos, dentro del mercado. Desde esta misma manera, pues, MiSol Music Factory es relacionado con, en el área de investigación, formación y en la parte de asesoría y consultoría, en el cual, pues, también nos desempeñamos en resolver nuestros productos. Bueno, pues, esto es, eso es todo. Los pueden encontrar en Facebook. La próxima semana ya estamos echando nuestra página web. Les dejo, te damos un saludo especial a Musicol TV y te escuchan. Y a la fundación, sonido y camino por haber hecho la vida. Esta primera edición del mercado cultural de México. Muchas gracias. Muchas gracias.